¿Es conveniente tener un socio? Depende de muchos factores. Es bueno si el socio te potencia y te lleva al siguiente nivel. Es malo si se convierte en un lastre. Va a llegar a un punto donde la empresa alcance sus límites, o más bien vos estás alcanzando tus límites, entonces se vuelve indispensable tener un socio. Tardo o temprano, si querés seguir creciendo, vas a necesitar socios estratégicos. Desde socios que aporten solo capital, hasta socios que mejoren internamente tu empresa. Lo ideal en lo posible es empezar solos para experimentar en carne propia todo el proceso de creación de negocios y luego buscar socios estratégicos que cubran tus falencias.